Buenas noches, ¿cómo estamos? Miren qué hermoso atardecer, son las 18.40 minutos de este sábado que seguimos en confinamiento, hoy día estamos 24 y nosotros encantados de poderles acompañar ahora en esta jornada de la noche, pues hemos visto un buen comportamiento de la ciudadanía con excepciones que faltaría un poquito corregir, a veces ponemos por aquí a la derecha, a veces ponemos como prioridad el divertirnos en casa, el con los amigos, el que el cumpleaños, pero sería no lo más correcto, pero ya es decisión de cada uno de ustedes, que a su vez nos va a perjudicar a nosotros, eso es correcto, inevitablemente contárselos, pero no debería ser así. Bueno, ¿cómo están? Un gusto, vayan dejando su comentario por favor, vamos a ir compartiendo este recorrido de esta noche, lo importante es llegar a los sectores de aquí de entorno al Carmen para poder ver cómo está la situación. En su mayoría, como le hemos dicho, hemos estado pendiente de las informaciones que proporcionan los amigos de la policía y manifiestan que todo está bien, ¿no? Ahorita vamos a recoger a nuestro compañero Darwin Sedeño, me van dejando por favor sus comentarios. ¿Dónde estás poniendo? ¿Estás en vivo? Sí estoy, ya te paso el enlace. Ah, pero es interno, ¿qué? ¿Es interno a dónde vas? No, no, al aire, estamos al aire ya. ¿Pero qué es interno al aire? En la Ciudad del Día. Ah. Ya, bueno, estoy compartiendo aquí el enlace a los amigos que me están preguntando si estamos en vivo y bueno, con gusto. Ya escuchamos las recomendaciones de Dante, de parte de la policía, de parte de... déjenme, y pongo ahorita la cámara interna que tenemos. Ya, esta sería la cámara interna. A ver, ahí, para que me vean un poco. Estamos entonces recorriendo la ciudad, ahora vamos a recoger a nuestro compañero, ahora me están viendo con la cámara interna y ahora están viendo por la cámara externa. Estábamos hablando con nuestro amigo Carlos que decíamos que es bonita la tecnología hoy en día, que nos acerca mucho. Muchas veces dicen que nos vuelve medio cabezotas, pero en su mayoría pues nos fortalece mucho el hecho de estar contactados hoy en día en pandemia, pues se vio como gran importancia la comunicación de diversas formas, que lo hacemos a través de WhatsApp, a través de correos, a través de teléfonos. Entonces hay muchas situaciones que la tecnología está muy bien. Saludos a Araceli, a Milton. ¿Qué dice mi estimado Milton? ¿Cómo vamos? Saludos a Jesús. Dice, muy buena información, esperando que tengan conciencia de lo que está sucediendo. Sí, lo que estamos comentando. Ya vamos a recoger a nuestro compañero, miren ahí. Vamos a entrar ya justamente a recogerlo. Esperemos no haya corte del tema de internet, ya usted sabe, ¿no? Todo es posible con el tema de la tecnología, sufrir un poquito ciertos bajones, ¿no? Pero ya estamos, ya estamos, ya estamos. Vayan compartiendo, ¿sí? Vayan compartiendo. Voy a dejar un poquito solo la imagen, voy a cortar el audio y lo importante es que vayan compartiendo. Gracias. Les había dicho que nos íbamos a quedar con la imagen hasta recoger a nuestro compañero y avanzar un poquito más adelante para continuar hablando, ¿sí? Gracias. 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 Bueno, ahora sí estamos nuevamente, sí, muchas gracias. Gracias. Estamos ahora sí rodando ya. Tenemos la imagen, me vas avisando, Darwin, si estamos con la cámara afuera o adentro, porfa, para... Ya, hecho. Vamos a ir, estamos recorriendo uno de los barrios de aquí, nos vamos hacia el centro porque recuerden que la policía se une con los militares y va a hacer su ronda necesaria hasta ahora. Saludos a Martín Ayala. Bien lo que están haciendo. Saludos desde Santo Domingo, gracias. ¿Ya se puede salir en bici? Sí, no, 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 no se puede salir en bici. Uber, Uber sí que nos pregunta con el bici. No. El lunes, Uber, lunes. Eddie Vargas, confirmen, por favor. No, no se puede salir en bici, señores. Hola, Ido, saludos. Mónica, constante. Dios es grande. Y de esta tenemos que salir. Victoriosos. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a Karencita Ponce que nos está ayudando con la parte de media en un estudio. Si tienen dudas, por favor, me van comunicando porque en un ratito nos vamos a reunir con la gente de la policía para reajustar detalles en dudas que se van apareciendo. ¿Cómo? ¿Andar en bicicleta? No, 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 no. Bicicleta no. Definitivamente. Vamos ahora a salir a la viachona y de aquí nos vamos hacia el comando de policía para poder hacer la vuelta con ellos, ¿no? Esa es la idea. Para ir revisando cómo está la noche. Ya les contaba al inicio que ha estado muy tranquila la situación en los hogares, en la ciudadanía. Ya, pues, una que otra fiestita sí vi por ahí en unos recorridos, pero no les voy a decir nada a ustedes dónde están focalizados porque si no van a decir, ajá, ajá, bueno, ya te saben cómo es la situación. Pero esto ya es conciencia de cada uno, ¿no? Puede que de esa fiesta que hayan estado haciendo, que hayan habido 20 personas, 30 personas, se contagien unas 10, se contagie una y esa una luego que salió de esa fiesta contagió a la familia en la casa y esa familia que está en la casa murió el abuelo, la mamá, la tía y se quedó huérfano a esa persona que estuvo en la fiesta. Imagínense. Y así ha pasado. Parece mentira, pero así ha pasado. Una persona ha dicho, pues, yo soy Superman y no me pasa nada. No hay criptonita aquí, solamente es coronavirus, no me pasa nada. Y ha sucedido así. Hay familias enteras que han muerto por la irresponsabilidad de otras personas. Hay muchas personas que son asintomáticos. Quiere decir que tienen el virus, pero no sufren mayor situación en temas de salud. Pero a las personas que les rodea, eso sí. Entonces, hay que tomar en cuenta esa situación. Ahora sí, nos hemos tomado la avenida Chone. No sé si vamos con la cámara afuera o la adentro. Me avisa. Ya, cuando cambien, me avisan para poder prender luces y todo acá, ¿no? Ah, ya. Entonces, hazle acá adentro para, por favor, hasta mientras llegamos allá. Y ya, entonces, vamos ahorita, recorrido hacia la policía. Queremos llegar un poquito. Tenemos una cámara aquí, otra cámara en techo. La idea es poder compartir con ustedes este momento para darles tranquilidad. Más que todo, sabemos que tenemos que hacer reflexión y todo ello. Ha estado una mañana muy soleada, una tarde. Ahora de a poco ya va ocultándose. Todavía vemos algo de cielo a pesar de que ya son las, cerca de las 7 de la noche. Y de a poco también el clima hemos visto que ya va cambiando. Ya vamos entrando a mayo y comienza a aparecer verano, ¿no? Junio, julio, poca agua y caemos a verano. Ahora sí, la agricultura sufrirá un poco porque cada verano se va presentando muy, muy fuerte. Estaba viendo algo de Google Air. ¿Se conoce Google Air, Carlos, no? Claro, por supuesto. Ya, han sacado una opción de timelapse. Que tú te ingresas y dices, quiero ver el timelapse. ¿Qué es un timelapse? Es una secuencia de fotos muy rápida. Y tú dices, quiero ver cómo eran las cataratas del Niágara en 1900 tantos. Y te lanza eso. Oh, bueno, y sí, creo que sí, algo es algo que sé. Y tú ves cuánto ha sufrido la Tierra. O sea, es solo increíble. Tú ves cuánto cambio ha habido. O sea, es una cosa increíble cómo ha cambiado todo eso. Ya me imaginaría estar viendo cómo ha cambiado también el Carmen, tanto desde la población. Hay archivos desde 1985, según lo que estaba viendo. Habría que ver sobre todo en Ecuador, ya que, ya saben, Ecuador es un país pequeño. No le prestan mucha atención. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Vamos viendo quiénes están conectados. Saludos a Carmita. Saludos, Carmita, por favor, comparte para llegar más. Por ahí mismo están tomando. Dice, ah, no sabía. Mira tú, Stephanie, ya me vine para acá. Ya no hay qué hacer. Dice, de una vuelta por la calle de la universidad hay reportes de desobediencia. Muy bien. Ya vamos por allá con la policía. Al Cristo Rey, al Cristo Rey, dice Ángel. Saludos a Carlitos también. Bueno, ya, saludos a Carlitos. Dice, Catherine. Saludos a ti. Malena Segovia también nos está viendo. Saludos, Male, que a propósito, Malena viene con un proyecto interesante ahora en temas de deporte. Ya hablaremos de eso. Saludos a Stryker. ¿Qué dice Stryker? ¿Cómo vamos a los años que nos vemos? Por lo menos en Facebook. Normita, saludos. Dabson Álvarez, saludos al programa Ciudad al Día. Qué bien, Los Leones, muy bien. Sixto Verduga. No se veía en el Carmen con el Google Air. No se veía en el Carmen. Ya que estás en casa, Sixto, y tú que eres pilas, pilas para eso, date una vuelta para ver qué pasa con el Google Air, a ver si podemos ver el Carmen. Pero es una nueva opción que han implementado, te digo, que es una opción de timelapse. Saludos a Brittany, saludos de una vuelta por la Ruta del Sol. Eso creo que es un barrio acá en Polonia, un popular, si no me equivoco. Sí, sí. Saludos, gracias por el reporte, Verónica Garcés. ¿Qué dice mi Vero? ¿Cómo vamos? Tema difícil en la educación hoy en día, pero ha sacado lo más fuerte. Alexita, saludos desde Atenas, kilómetro 34. Qué bien. Jesús Marianita Andrade. ¿Qué dice mi Jesús? Felicita. Gracias, 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 gracias. Seguidora Frecuente dice. A propósito, el premio que vamos a dar, los premios que vamos a dar por los cinco años de la ciudad al día, les cuento para quienes no saben, estamos regalando muchos premios. Vayan a la ciudad al día, hay un afiche publicado y ahí están las imágenes de lo que vamos a entregar. La premiación la íbamos a hacer este viernes, pero ya ahorita vamos a confirmar con el señor de la policía, o el mayor de la policía, porque se dice que el viernes próximo va a ser un viernes como un sábado. Eso quiere decir que como es feriado, la cuarentena entra desde el viernes. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta para el próximo viernes. Entonces, es importante eso. No sé, déjeme escribirle al mayor de policía, que me dijo que le avisara cuando ya estuviéramos aquí para poder conversar un poquito, para ver qué novedades ha habido durante el día. No sé si podrá atenderme, un ratito para ver si lo llamo. Entonces, la idea es dialogar con él un poquito de cuáles son las actividades que se van a hacer, o temas como eso, ¿no? A ver, seguimos viendo. Mario Xizambrano. Sí, ese es el de ahora, sí. Muy bien, vamos a seguir viendo los mensajes. Luis, Luis Antonio, ¿cómo estamos? Un excelente cantante del Carmen. Raúl Salgado, mi estimado Raúl. Raúl, un hombre de mucha historia. No sé si está por Manaví, creo. ¿Dónde está Raúl? Confírmeme, por favor. Porque siempre le veo que comparte cosas de Manaví. La selecta de Ecuador. Sí, sí, sí. Por eso, tenemos un diálogo con él pendiente. Galud Mero, él es fiel, fiel seguidor de nosotros. Galud, ¿qué dice mi Galud? Gracias por mantenernos informados. Mar y Sol, ¡ay, qué tantos saludos hay! Ya parezco Radio de Pueblo. Un saludo para Esther García. Así uno saludaba cuando empecé en radio, aunque ustedes no lo crean. Uno saludaba así. Verónica Roxara nos escucha. Saludos en Puerto Nuevo, Vía Pernales. Uno saludaba así. Bueno, recuerdos de la radio. Saludos, mi gran amigo Héctor Landeta. ¿Qué dice mi Héctor? Ángel Mera. Saludos cordiales. Buena transmisión. Saludos, qué buen trabajo. Así nos mantienen, así nos mantienen de cierta forma informados cómo el confinamiento en nuestro canto. ¿Cómo va el confinamiento? Ya. Ay, ya casi me estoy cansando de leer mensajes. Sobre todo que me está dando el aire en la cara. Ah, está en Quito, Raúl. O sea, estás haciendo patria en Quito, Raúl. Chévere. Ya hemos de dialogar uno de estos días. Avisará cuando pase por Manaví. Manaví Libre, que dice mi estimado Carlos Alguilera, un alto dirigente del Poder Barrial. Buenas noches. Saludos a todos. Gracias. Antonio Basurto, Ney y Ferrin, por favor. Por la Universidad Laica también se desea una vuelta. Qué bien. Vamos a conversar un poquito con el colega, con la cámara de acá afuera, Darwin. ¿Sí? Está el colega de Radio Eco, que es Renzo Zambrano. Y justamente él ha estado más pendiente de la información al respecto de todo lo que sucede hoy en día con este confinamiento. Estamos transmitiendo en vivo, aquí con su competencia directa. ¿Cómo estamos? ¿Estoy bien aquí? Sí, ya. ¿Cómo ha estado el día? Tú que estás más en radio, por tal motivo estás más informado que yo, que más estoy en media. ¿Qué tal, Oliver? ¿Cómo estás? Buenas noches a los amigos de Ciudad del Día. Bueno, la situación no ha variado mucho, porque hay personas que lamentablemente no están acatando las órdenes predispuestas. Déjame dejar el teléfono allá, porque si no el internet se me va. Después se va el internet y la computadora. Ahí sí. La situación está no tan compleja, porque hay personas que no están cumpliendo. La exposición ha hecho recorrido en casi todo el cantón. Y vemos que hay personas que están saliendo a pasear en motos, salen a caminar entre familias. Y ya ven algún miembro policial y ya se meten en las casas. Entonces es algo que incomoda. Sí ha habido en algunos sectores, pero lamentablemente no se puede hacer absolutamente nada, porque eso ya se encargan las autoridades. Incluso antes habían llamado en el kilómetro 40. Había un bingo en un barrio del kilómetro 40. Y esto, pues, no sé, la policía cómo está actuando. Según hablamos con el teniente coronel Edison Molina Mayorga, y dice que ha desplegado todo el personal hasta el momento para ello. Y es lo que la situación se ha vivido hasta el día de hoy en el centro de la ciudad. Siete de la noche, siete de la noche. Sí, nos citaron a las siete de la noche, que la acompañamos justamente con los señores miembros del ejército para hacer los recorridos correspondientes. Aquí estamos para cumplir. Ahí estamos, mi querido Abel. Listo, vamos a estar... Ellos también están haciendo transmisiones frecuentes en Radio Eco, en la página de Radio Eco, ¿verdad? En Radio Eco y Sucesos del Carmen, las dos páginas que estamos... Es buenísimo, entonces. Ahí tenemos mucha variedad para mantener. Correcto, vamos a estar en contacto ahí, permanente de esta situación, Abel. Bueno, así está la situación. Renzo es una persona de radio, por tal motivo está más conectado con el tema de lo que sucede en la ciudad. Entonces, es valiosa la información que nos ha brindado. Ya dijeron, siete de la noche, que ya más o menos tres minutitos y vamos a salir a recorrer. Entonces, estamos muy bien, ¿no? Sí, correcto. Estamos muy bien con la transmisión. Vamos a seguir leyendo... Lees saludos, Carlito, por favor. ¿En dónde nos quedamos? Carlos Aguilera, de ahí para abajo. Sí, Carlos Aguilera. Antonio Basurto, buenas noches, saludos a todos. Nelly Ferrin, por favor, por la Universidad Laica, también una vuelta. Antonio Basurto, saludos desde Quito. Mafer Ceballos, saludos para ustedes y para todos los niños. Kleiner, Fernando y Dana Ramírez, Ceballos. En los naranjales, de parte de sus padres, David Ramírez y Fernanda Ceballos. Ángel Mera, vale que le consulte al señor policía que va a ir junto con ustedes, porque aún no se está aplicando mano dura. Aún se ve personas en moto, a pie, mientras nosotros sí estamos respetando. Para otros no existe la ley. ¿Es verdad, Bernó? Sí, bien, antes analizábamos eso y ya lo hemos dicho desde la transmisión inicial. Es un poco difícil hablar con estas mascarillas, porque uno utiliza mucho aire para hablar. Decíamos eso y es un tema muy complejo, muy complicado. Pienso yo, pienso yo que van a estar armando estrategias, si bien en la noche tal vez aplican un poquito más de sanciones o más de presión, podría ser. Pero el tema en el Carmen sería el equipo operativo, que no tienen muchas personas de seguridad. Y aquí no hay tanto que tirarle la culpa a las autoridades, porque somos nosotros en realidad. Si como vecino tal vez podemos decirle, vecino no salga, guárdese hasta tal día. Vecino, ¿qué le hace falta? Yo le puedo ayudar conociendo ya la vida económica que puede tener nuestro vecino. No podemos decirle, pues, le doy una libreta de arroz, cosas así, ¿no? Entonces, de esta forma vamos haciendo mutuamente comunidad y vamos organizándonos mejor. Y las autoridades, pues, harán lo que tienen que hacer. Otra de las cosas también que analizábamos también con un amigo antes, y él decía que muchos de nosotros, muchas de nosotros, las personas dicen, ay, pobrecito que es la persona que vende la carne, pobrecito el que vende el dulce en el barrio, el que vende la empanada. Pero, cuando ellos están vendiendo, nunca nosotros vamos a comprarle a ellos. Siempre vamos a los supermercados grandes, a donde venden la pastelería grande. Entonces, esa es una parte buena para reflexionar. Y a propósito de eso, para este mes de mayo nosotros estamos preparando un segmento justamente que va dedicado a la persona de barrio a ver su emprendimiento. Entonces, ya vamos a estar nosotros publicando capítulos de ese proceso, de cómo han desarrollado su emprendimiento, porque incluso en los barrios tú puedes encontrar, sin menospreciar la producción a alto nivel, comida mucho mejor, más barata. Entonces, de eso estaremos hablando pronto. Ahora sí, sígale con los mensajes. Bueno, ahí nos quedamos con Eduardo Núñez. Saludos desde Quito para mi lindo barrio Manaví Libre. Jennifer Alcibar, hola. Yamil Villarreal, saludo compadres. Tráiganme un cuarto de pollo, dice. Listo, cuando está abierto. Listo, cuando está abierto. Cuando está abierto, le llevaremos un cuarto de pollo. Pero sigan compartiendo. Es importante también igual que vayan compartiendo con otras personas de otras ciudades para que se vayan conectando con esto. Y ya saben, esto es reflexión global, reflexión total. Yo vi también por ahí, que no les voy a decir en qué barrio vivo, pero de seguro ya conocen. Estaban haciendo una fiesta de cumpleaños. Y lo grave no es que hagan la fiesta, sino que no me invitaron. Es lo peor. No, mentira. Es grave que hagan esas fiestas de cumpleaños, que se divierten unas cuantas horas, y luego van a decir, el gobierno no me protege, que no hay cama UCI, que no hay respiradores, que nadie me quiera atender. Imagínense ustedes. Y nosotros somos culpables de ese momento. Sí considero que eso justamente analizábamos, que sí debe haber un poquito más de mano dura, porque las tiendas han estado trabajando con delivery, pero si ya tuvimos una semana para abastecernos, no comprendo por qué hay delivery un sábado y domingo. Pero perdonarán las personas que trabajan del diario, en este caso los comercios más grandes en realidad son los que abrieron. Entonces yo pienso que para la próxima, es una de las interrogantes que vamos a hacerle al mayor, ya más adelante, y por qué esas personas entregan delivery de productos, donde incluso decían ferretería, quiero algo en la ferretería, pero si ya tuvieron toda la semana, hasta el viernes, ¿por qué no se abastecieron con lo que necesitaban? Vamos a compartir también este diálogo con Darwin Cedeño. Darwin. Bueno, saludos a todos los seguidores, por aquí también siguiendo la página, a quienes están conectados, no alcanzo a ver los mensajes de aquí a allá, pero en todo caso, ya estamos en este recorrido. Ustedes son los locutores de una parte de adelante. Bueno, sí, como lo hicimos hoy en la mañana, acompañado también de los miembros de la policía, vamos a hacer en este instante este recorrido que ha sido algo muy beneficioso, porque desde casa ya están enterados de cómo está la situación aquí en el Carmen. Como ya lo dijo Carlos, ha sido una mañana bastante pasiva. Vamos a ver qué pasa en este momento. Ya lo han dicho por allí, lo dijo Over, y también algunas personas también han comentado que una llamada, que se han suscitado por allí algunas reuniones y eso no está bien. Entonces, eso es lo que vamos en compañía del coronel. Vamos a esperar unos minutitos para nuevamente hacer el recorrido. Pero sigan acompañándonos, por favor, compartan si tienen familiares en otras ciudades, también para que se entere en qué sucede en este momento aquí en el Cantón del Carmen. Estamos en pleno confinamiento, así que por favor, guardaditos en casa, cuidaditos, pero también con la tecnología en la cual nos presta estar conectados y saber qué pasa en cada una de las provincias, ciudades, pueblos, en este caso aquí en el Cantón del Carmen. Eso es, continuamos. Sí, sí, ya nos pasaba el reporte de nuestra compañera que anda por Quito, Tanya se dañó y decía, pues Quito se ha manejado bajo protección las medidas que hay que dar. Hay gente que se está moviendo para hacer sus actividades X, sobre todo por el tema más de desarrollo productivo. Pero volvemos nuevamente a hacer un poquito de conciencia en base a los momentos que nosotros como familia podemos ya abastecernos durante la semana para poder cubrir el sábado y domingo. Qué lindo saldría haber visto las calles despejadas, solamente el equipo de seguridad, rescates, farmacias, hasta ahí nomás. Y cabe destacar que esto es conciencia de cada uno, entonces es importante ello. Permítanme que estoy compartiendo los enlaces con los grupos para que todo el Ecuador y Manaví se vaya enterando de este accionar que estamos haciendo. Lo mismo pueden hacer ustedes, por favor. A ver, déjeme ver. Mi tía Amelia. Ya. Está pidiendo algo mi tía, a los tiempos que me escribe la familia. Bueno, permíteme, permítame. Voy a enviarle el número que me están solicitando. Entonces, netamente es el tema de conciencia, ¿verdad? Tenemos que nosotros ponernos en el plano de cuidar nuestra familia, de querer a nuestros hijos, a nuestra familia. Ya es cuestión personal, ¿no? No esperemos que nadie nos esté obligando, poniendo contra la pared. Nosotros tenemos la decisión. Y tampoco digamos, dejemos que nadie nos esté diciendo que no podemos, ¿no? Esa es parte de la mentalidad que nosotros nos propongamos en realizar. Bueno, ahí sí, ya compartió el número. Bueno, entonces, eso es. Ya me llamó el mayor, dijo que un par de minutos está acá justamente para hacer ese recorrido. Y recuerden que Cajú no atiende ni de delivery tampoco. Él va a estar nuevamente lunes ya, porque prácticamente no. Aquí se nos viene un domingo muy difícil porque es el segundo domingo de mayo, justamente cuando se hacían las serenatas que hacían los cantantes. Y esto es un bajón también para ellos, porque ese domingo no podrán dar serenatas. Podrán darla por Zoom, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, la familia generalmente se reúne con la mamá, con papá. Pobre de los amigos, pobre del corazón de los hijos que ya no tienen una madre, que ellos harán un poquito más de conciencia al respecto de lo que estamos viviendo. Y listo, vamos a revisar los mensajes, que ya está nuestro secretario, este, Carlos Falcone, que nos va a dar la lectura de los mensajes, Carlitos. Bueno, estamos aquí, Jefferson Nevares, compas, saludos, felicidades. Yara Viteri está viendo. Seguimos, seguimos. El patrullaje, pues, Cristian Medianero. Kevin Joan, saludos. Hasta ahí estamos con todos los voluntarios y saludos. Ya vemos los patrulleros que están accediendo al comando de policía. Ya dijeron que ahorita, luego de las 7 de la noche, van a comenzar el patrullaje con el equipo militar. Como sabemos, pues, ellos vienen a hacer un recorrido por la localidad. Y ahí saludamos con el mayor. Y, bueno, ya ahorita vamos a ver si salimos del carro y nos vamos a un vehículo policial para ver qué hacemos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. en este recorrido, en esta información. Aquí ya vamos a resolver las interrogantes. Si hay dudas, cuando esté entrevistando al mayor, me pasas los datos, Carlitos, ¿ya? Entonces, ¿habían interrogantes que hacer? Pues, ya lo vamos a aclarar con el mayor, ¿sí? Entonces, netamente eso. Va dando indicaciones en este momento. Está saludando con su gente. Va a dar indicaciones para proceder a hacer el recorrido por la ciudad. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a quedarnos un momento en reposo verbal. Vamos a apagar un poquito el micrófono o van a escuchar sonido ambiente y luego ya regresamos con el diálogo. ¿Les parece? Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si había una duda con el tema del delibre y hay alguien que está enojado y nos escribió en el estado de la publicación, pues sí hemos dicho que es importante el tema del trabajo, pero si bien ese dólar que uno se gana como delibre entregando productos no va a abastecer cuando esté en una cama de UCI o esté necesitando respiración y no encuentre cama, entonces ese es el punto. Yo sé que se ganan, tengo grandes amigos que tienen empresas delibre, van entregando también en sus domicilios y eso está correcto, pero me refiero a que hay que abastecerse durante toda la semana y respetar la orden de gobierno, ¿no? Y si nosotros salimos al fin como comunicadores, pues es justamente esa la idea, para aclarar un poquito la idea a ustedes, para que vean cómo está el panorama, para que se sientan tranquilos de que no está pasando nada, algo fuera, o posiblemente que están haciendo las correcciones del caso. Entonces, eso netamente, y los delibres son de mucha importancia en este proceso, son de mucha importancia, se han creado buenas agrupaciones, compañías, grupos, se han hecho una familia muy unida, como les digo, tengo grandes amigos que hacen entrega a domicilio, pero ese no es el caso, ¿no? Yo sé que están trabajando y toda la situación, pero como familiar, como familia, nosotros no podemos decir, ay, paguemos el delibre que nos traiga una libra de arroz, una libra de azúcar, ¿cuándo tuvimos toda la semana para poderlo hacer, no? Es una situación más de conciencia, en realidad, responsabilidad. En esencia, eso, ya vamos a esperar unos segundos más, hasta que venga el mayor y poder salir de las dudas al respecto de las consultas que nos han hecho. Gracias. Gracias. Sí, ahí estamos dialogando con el amigo que tiene, que está conversando. ¿Cómo se llama, Carlitos? ¿Cómo se llama el compañero que está haciendo opiniones? Que es importante también darlo a conocer. Se llama Cristian Medianeros, ¿sí? Sí, ya, hecho. Entonces, sí, correctamente, hay mucha gente que no se ha podido abastecer, porque hay mucha gente que vive de sábado y domingo, y esa es otra de las complicaciones que nosotros analizamos, porque mucha gente más hace trabajos o ingresos justamente viernes, sábado y domingo, y esa es una de las... que lo que analizaba el gobierno que decía, no puedo mandar a confinamiento 15 días a una persona porque no tengo los recursos, la capacidad económica para el gobierno solventar justamente, alimentar a esa familia que necesita. Y eso está totalmente de acuerdo, mi estimado amigo que estamos conversando. Entonces, eso sí es correcto. Y como les digo, el delivery es un beneficio muy grande para la familia, para ustedes que tuvieron una oportunidad de trabajo. Entonces, hay muchas cosas buenas que han salido de esta pandemia y nosotros siempre estamos destacando. Pero, 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 como les dije, ahí estamos los vecinos justamente. Cuando un vecino no tiene cómo sustentar económicamente porque no tiene trabajo, yo personalmente le podría decir que no tengo trabajo hace dos meses, hace dos años, perdón, y uno se busca la vida de alguna forma. Siempre hay una puerta de salida, siempre, 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 siempre. Hay muchas cosas buenas que han salido de esta pandemia y nosotros siempre estamos... Sí, saludos, Angelito Homera, gracias por estar con nosotros, gracias por estar... Ay, lo bloqueé, Carlito, perdón, déjeme que estoy revisando los comentarios. Ya estamos esperando que la policía para acompañarlos al recorrido. Entonces, es para bajar un poquito para que no haya feedback. Saludos, Angelito Homera. Es verdad, porque incluso hubo personas del delivery... Ah, sí, sí, es preocupante que se hayan contagiado, sobre todo porque ellos están haciendo una labor muy buena, muy social, y que se enfermen de coronavirus es realmente lamentable porque hay una familia atrás de ellos, ¿no? Sí. No, 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 nunca, nunca estamos enojados, mi querido Cristian. Esto es un diálogo nada más. Hay la gente que interpreta mal el tema de discusión, ¿no? La discusión es aclarar los temas porque a veces a uno le gusta el rojo, a veces a uno le gusta el azul, pero no es nada malo, ¿no? Sino que es igual ponerse en los lugares de todo, correctamente de acuerdo. Y mi querido Cristian, dos años sin trabajo tengo yo en realidad, dos años, por si no lo sabías, pero el hijo de Dios nunca muere boca abajo, me dijo alguna vez mi abuela y con eso me he quedado. Uno está haciendo cosas. Si no sabías, el tema de la comunicación está recontra y que afectado, al igual que todos los medios de nuestro mundo. La comunicación peor porque nosotros vivimos de auspiciantes, y si las empresas no abren sus puertas, pues nosotros no tenemos auspiciantes que mencionar. Por tal motivo, el resultado es, no hay plata. Entonces, pero siempre hay una puerta abierta, eso sí, se cierran muchas y otras se abren. Así que, echarle mente positiva. Y sí, hay que ponerse de todos los ámbitos de la vida, hay que ponerse en todos los puntos de la vida. Puedes sacar la cámara y tomarme fotos cuando quieras, ¿no? Entonces, siempre hay que ser positivos, niños y niñas, ser positivos. Seguimos esperando, vamos a colocar un poquito de sonido ambiente y ya vamos a seguir esperando al mayor para que nos acompañe. Recordamos la premiación de la ciudad al día, hay muchos premios. Entonces, vayan, hay un banner publicitario, en ese banner hay un enlace que los lleva al video. La idea es que dejen su comentario en el video. La idea es que se suscriban a la página de Facebook, le den me gusta. La idea es que se suscriban al canal de YouTube, la ciudad al día, si estamos en todos lados. Y nos sigan también en Instagram. Entonces, la idea de esto es que va a haber varios premios que vamos a entregar y vamos a entregar el próximo viernes, pero ya no se puede. Se toca pasarlo para el primer viernes de mayo. Entonces, así que pilas con eso, porque vamos a estar entregando premios. Que ahí está el banner para que vayan a participar. Incluso hay un premio especial para el seguidor frecuente que nos envíe un video contando qué le gusta de la ciudad al día. Así que, ¿qué les digo? Un secreto. Nadie ha participado todavía. Todos me han dicho, yo quiero participar la última semana. Y justamente... ¿Qué dice Mayor? ¿Cómo estamos? Póngase por acá, que por aquí está la cámara y la gente nos está viendo ya. ¿Tendría que hacer una tomita acá con el personal, Camitos? ¿Tendría que meter el carro? Porque estamos amarrados. Bueno, vamos a ver si alcanza el audio. Si no, nos quedamos sin audio, Darwin, por favor. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí, hasta que Carlos regrese, porque él va a ser encargado de la fotografía. Mientras, yo termino de puntualizar. Entonces, tenemos premios para entregarles por los cinco años que estamos cumpliendo como La Ciudad al Día. Un proyecto que nació de radio, se hizo multimedia. Luego, y tenemos la combinación de radio y multimedia en la actualidad. Solamente tienen que dejar un comentario ahí. Felicidades, éxito, lo que quieran. Y nosotros el próximo viernes, el primer viernes de mayo, estaremos entregando ya los nombres de las personas ganadoras. Hay camisetas, hay un aro de luz, hay ese delicioso detalle personalizado de Weed Love, hay una cena en Cajú. Bueno, entonces, hay pequeñas cositas, pero con gran significado para ustedes. Así que, vamos a esperar. Seguimos esperando. Así hay que hacer. Gracias. Gracias. Estamos haciendo unas fotografías también para compartirla luego del recorrido. Para poder compartir un poquito en fotografías, lo que no podemos captar a veces por las cámaras. Hemos decidido montar dentro del carro y hemos decidido montar una en el techo del carro para que el recorrido sea un poquito más estable, porque eso nos hace un poquito complicado, por temas tecnológicos, estar moviéndonos con cámara afuera. Entonces, por lo que estamos conectados a una computadora y transmitimos todo eso. Entonces, lleva una complicación media de cabecita. Vamos a revisar quiénes están aquí. Ya nos dijo el mayor que están formando, ya están dando las indicaciones y comenzarán. ¿Estamos con la cámara adentro? ¿Me confirmas? Sí, ya, hecho. A ver, seguimos, seguimos. Sigan esperando. Ya nos vamos al recorrido, por favor. Aprovechen esta película en vivo que están viendo ahora. A ver, vámonos ahí, Jefferson. Ya habíamos leído eso. Cuídense en Dios. Lo bendiga. Gracias, Lucerito. Éxito, felicidades. Sigan transmitiendo. Ahí vamos, Lucerito. No se me despegue, porque si usted se me desconecta, yo me desconecto. Bendiciones, Miriam. Y más personas que están viendo. Sí, 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 sí. Entonces, hecho. Estamos ya solo esperando al mayor. Me dijo, esperemos un ratito, que ya estoy dando indicaciones a la gente de formación y nos vamos al recorrido, ¿sí? Tenían dudas. Vayan dejándome las dudas que tenían. Una duda era, ¿cuál? Una duda era a mano dura. Hay que poner más mano dura al respecto de las personas que salen y que están haciendo ciertos eventitos en sus barrios, ¿ya? Eso vamos a consultar ahorita. Saludos desde La Laguna. ¿Qué dice Jaime? ¿Cómo vamos? Gracias. Recuerden participar. Karencita, compárteles aquí en comentario el enlace del video para que aprovechen justamente ahora que estamos en este lapso que vayan y dejen su comentario en el video, Karencita, por favor. Creo que nos... Yogni y arena en Quito. Yogni y arena en Quito. Qué bien. Gracias por vernos allá. Entonces, compartimos el enlace, Karencita. Ese enlace que va a compartir nuestra compañera a nombre de la Ciudaldía. De esa forma, ustedes ingresan a ese enlace, van a dejar un comentario rapidito, le dan me gusta a la página y regresan nuevamente a la transmisión. Así de rápido. Pero no se olviden que también tienen que ir a YouTube. Ya estamos casi alcanzando mil seguidores en YouTube. Y con tu suscripción será mucho mejor. Déjame y te soy sincero para saber cuánto estamos. Porque es importante para nosotros quienes hacemos esta nueva era de comunicación, la comunicación multimedia, saber que hay alguien del otro lado de la... Y qué bueno que se puede medir a través de las aplicaciones, ¿no? Qué bueno que se puede medir la sintonía. Mira, sí, 3.69, estamos todavía en pañales. Así que, sigase suscribiendo. Lo que pasa es que el canal de YouTube está un poquito más rezagado, pero lo estamos reactivando, ¿no? Muy bien. Recuerden que va a haber un programa deportivo para lo que se viene la próxima semana. Así que, para quienes les encanta el deporte, que es otro de las flaquezas que hemos tenido nosotros como proyecto de comunicación, entonces, importante eso. vamos a tener un segmento deportivo que no se imagina, que no se imagina. Va a haber reportes emocionantes y primicias, así que, no se lo pueden perder, eso sí, eso sí se los digo. No se lo pueden perder. Permítame que... Contrataciones, compras, ventas. Contrataciones de jugadores, ¿qué más? Nuevos cambios, fichajes, a nivel internacional, no solamente estoy hablando a nivel local, entonces, póngase en pila, que eso va a estar bueno. Ya estaremos conversando de eso al respecto. Puras primicias. Ya, listo, vámonos a conversar con el mayor, ahora sí, para salir de dudas. Primera pregunta es, ¿cómo ha estado el día mayor? Porque esa sería la mayor interrogante que tenemos y luego vamos sumando preguntas. Claro que sí. Buenas noches, en efecto, un día tranquilo, la comunidad nos está respaldando, está entendiendo la importancia de mantenerse en casa, evitando cualquier tipo de contagio, esperemos que nuestros dispositivos permanentes puedan evitar cualquier situación de aglomeraciones, no hemos registrado fiestas en lugares privados ni en lugares públicos, los restaurantes están atendiendo a puerta cerrada con el servicio de delivery y las farmacias de igual manera están atendiendo para lo que son medicamentos. Ya, decían que hay mucha gente en calle, ¿qué le podemos decir? Bueno, realmente nuestros dispositivos están enfocados a verificar la documentación habilitante y el justificativo del desplazamiento para evitar que deambule la gente. Los motorizados que están desplazando alimentos, por ejemplo, tenemos el caso de ambulancias, tenemos el caso de alimentos que una vez que verificamos el RUG, los documentos del vehículo, la hoja de ruta y las credenciales que les acreditan como tal, pues pueden continuar su desplazamiento. Evítese en multas, evítese en detenciones y precautelemos nuestra salud y las de nuestras familias. Decían que hay pequeñas convocatorias familiares en unos barrios y dicen, vengan al barrio tal, vengan al barrio tal, nos están escribiendo. Se van ahorita a dar justamente un, ¿cómo le llaman ustedes? Peinado. Desde luego, ahorita están dos dispositivos móviles, se suman Fuerzas Armadas por SIA Metropolitana verificando que no haya novedades y cubrimos todo el territorio urbano y rural de la ciudad. Bueno, como mensaje global porque esto lo tenemos hasta mayo y sobre todo viene la fecha del segundo domingo que es mayo que es de mucho sentimiento para la familia, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Sí, desde luego, invitarle a la comunidad para que se resguarde en casa, para que respete la cuarentena, para que cuide su salud y nosotros estamos siempre predispuestos a colaborarles. ¿Y nos vamos al recorrido entonces? Sí, desde luego que sí. Muy bien, muchas gracias. A ustedes por visitarnos. A ver, una foto entonces aquí para el recuerdo. Eso, list, gracias, entonces yo ahorita voy a reunirme con el comisario, ya pueden tomar este dispositivo para que vayan muy bien. ¿Cuál es el Cristo? ¿Cuál es el Cristo? Bienvenido. Gracias. Bueno, nos vamos a hacer el recorrido por la ciudad. Ya saben que esto no es de represión ni nada, simplemente es de diálogo. Ya les había mencionado algunas veces que la época de ser cavernícola ya pasó, de ese tiempo cuando uno se golpeaba, se comunicaba a través de golpes, o sea, eso ya pasó. Ahora estamos en un tiempo de diálogo, se puede conversar, ¿no? Entonces, eso es netamente el dispositivo de control que ellos van a hacer. Vámonos con ello, Carlos, para hacer el recorrido, que es netamente lo que vamos a hacer. Vamos a ir viendo un poquito cómo se va manejando todo, que netamente es un recorrido de diálogo. Vamos a ver para dónde nos vamos. Sí. Correcto, estamos bien. Vamos. Pienso yo que estamos bien, ¿no? Sí, sí, se me había atrasado un poquito la transmisión. Bueno, ahora sí, vamos al recorrido que me estaban pidiendo. Queremos emoción de 100. Bueno, vamos a recorrer. Y vamos a hacerlo con mucho respeto, ya les había dicho, la idea es ir haciendo un barrido que le llaman los señores policías al respecto de cómo está la situación. Listo, vamos a... Vamos por acá. Para poder hacer un análisis de cómo está la ciudad, netamente, ¿no? Pueden ponerle me gusta si desean en la transmisión, ya saben, que no les pese el dedito. Ahí nos pueden compartir el contenido. Estamos afuera, ¿no? Estamos afuera. Ya ha hecho chévere. Muy bien. Estamos tratando de organizarnos para poder hacer el recorrido de hoy. Tomaste en el celular. Si esto me ola. Me envíame, por favor. Ya. Muy bien. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Resolviendo un poco con ustedes, ¿no? Podiendo aclarar un poquito a veces las dudas que van surgiendo. Estamos en una época de diálogo, nada de discusiones, ni pleitos, ¿no? Estamos en un tiempo de comprender. Y hay que comprender varias posiciones, ya los habían mencionado, que a veces lo que es bueno para uno es malo para otro y así sucesivamente. Es como todo en la vida. Pero siempre cuando llegamos a un diálogo, pues, llegamos todo bien. Ya. Bueno. Estamos listos. A ver, estaba revisando Sixto sobre ese importante apoyo de Google Air que nos proponía hacer un timelapse para poder ver cómo ha ido evolucionando las ciertas áreas. Cuando recién por internet quería buscar Google Air, el Carmen, pero en este tiempo no se veía. solo salía una nube que estapaba el Carmen no hace mucho que comenzó a salir. Sí. Incluso si tú quieres, por ejemplo, una consulta de cómo era el Carmen, actualmente el catastro está hecho desde el 2012, 14, por ahí, más o menos. Y de esa forma muchas veces podemos nosotros obtener imágenes del recuerdo con Google Air. sí, 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 sí. Claro, 2002. Sí, sí, ya está actualizado, 2014, una cosa así, estaba viendo la vez pasada que estábamos un poquito más actualizado. saludos a los amigos de las comunidades, barrios, otras ciudades que también nos están viendo. ahora estamos avanzando ya por la avenida Chone y ya saben, el control que se ha hecho es un control más de diálogo, de conversación. Hemos visto también los puestos que están haciendo el servicio de delivery, que ya les había dicho. El trabajo que vienen haciendo es muy importante, muy peligroso, realmente muy peligroso porque se exponen y exponen a la familia, pero es su trabajo, ¿no? Es el mismo trabajo de nosotros como comunicadores y de los policías que cuando hay desastres nosotros tenemos que estar ahí en primera línea, ¿no? La benéfica también estuvo por querer abrir en la mañana pues se le notificó que no podía hacerlo y ya no lo hizo. Estaba con tentativa de querer trabajar un poco con su gente, pues ya se le dijo que tenía que cerrar pues y ya está. Esto se va de largo hasta el 20 de mayo en 16 provincias del Ecuador, ¿sí? 16 provincias del Ecuador se va de largo y infórmeme Karencita, usted que sabe más, confirme si ya el viernes entraría como cuarentena, o sea, el viernes ya no habría el... ya, hecho. Recuerde que... ya. Entonces, para verificar, ya, ahí estamos. ahí estamos ordenándonos allá. Ya, entonces, la idea de esto que le decía Karencita es para saber cómo está el viernes de la próxima semana, que la próxima semana es 1 de mayo, ¿verdad? si no me equivoco. Entonces, se preveía que ese viernes fuera un toque de queda también. Viernes, sábado y domingo se preveía, no sea el 100%, pero ya nos están averiguando nuestros compañeros para poder verificar. Entonces, sí, pero recuerde que Karencita llega un tiempo atemporal. Entonces, claro. Entonces, ¿qué ve? Que vaya a ver la imagen, que vaya a ver la imagen. Sí, acá está bien. Correcto. Vamos a ir experimentando un poquito de latencia en el tema de la imagen al respecto de que estamos moviéndonos por la ciudad, ¿no? Y el Internet no es efectivo en todos los lados. Y va a suceder que a veces como que se cuelga un poquito, pero es lo más normal del mundo. Yo en Navia, saludos. Saludos a Yo en Navia. ¿Qué es? ¿Comisario? Comisario, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ¿estás enfermito? ¿Estás enfermito, no? Ah, no sabía, mira tú. Bueno, aquí le estamos informando de lo que pasa con lo que está en la calle. Como decía un periodista, la calle me lo contó. Así era, ¿no? Sí. Ah, ya. La calle lo contó. La calle lo contó. Bueno, vamos ahí. Ya el mayor dijo que se iba a reunir para tener más información al respecto de las acciones que se van a dar durante toda la noche, en la madrugada, pues, ahorita lo que estamos haciendo con los policías es darnos una vuelta para poder dialogar con la gente si es que estuviese. Pero lo más lógico es que ya hasta ahora, pues, ya la cosa esté más tranquila, ¿no? Veíamos antes en la mañana también que él aquí también estaba trabajando con Delibre y de esa forma estaba ejecutando. Lo mismo sucedía también con el tía. Estaba haciendo promoción de que compraran en la web y de esa forma podrían llegar con los alimentos a casa. Estamos ahora por el sector del Estadio Isauro Ceballos y todo bien, ¿no? No hay mayor inconveniente, ya lo habíamos mencionado en la mañana, durante todo el día, pues, tal vez un poquito la particularidad es que hubo mucha gente saliendo, entrando, pero, ya lo dijo el mayor, cada una tenía su respectiva justificación. Decían también que había retiro de cartones justamente para los amigos productores y ellos tenían nada más que presentar la factura de la empresa donde van a vender el verde y de esta forma ellos decían, pues, vengo a retirar cartón, regreso a casa y ya está. Vamos ahorita ya llegando por la avenida 3 de Julio, Chone y avenida 3 de Julio. Recuerden compartir la transmisión, recuerden que pueden participar, ya estoy haciendo sponsor aquí, recuerden que pueden participar para los premios de la ciudad el día que vamos a entregar la próxima semana, o sea, el próximo viernes, el primer viernes de mayo, entonces, hay que tomar en cuenta. Frenala aquí. Le están haciendo indicación que por favor se ponga la mascarilla, muy bien, entonces ya se está poniendo la mascarilla y lógico, aquí es la consulta, ¿qué hace en calle? ¿qué hace hasta ahora? Es lo que están haciendo. ¿Puedo hacerte un poquito de retro? Entonces, posiblemente estar trabajando, saliendo del trabajo, o posiblemente estar este... Ahí está. Es bueno. No se sabe. Un poquito más. Ahí, ahí, sí. Entonces, se hacen los correctivos del caso, ahí le están llamando la atención que regrese al taller donde se supone que está trabajando y ya. Entonces, netamente, eso es un tema de diálogo. Ya. Consultaba a Karencita que averiguara cómo está el tema del viernes de la próxima semana, si el viernes entra en feriado por el tema del primero de mayo y entramos nuevamente en cuarentena a partir de... en nuestras hogares a partir del viernes. No sé si me indicas eso, por favor, Karencita, para ya tener más clara la película. Habían eventos ya programados para el próximo viernes. Sin pensar en esto, pues, han tenido que realizar reajustes en toda esa agenda, tanto locales comerciales como el mismo hecho de locales de comida y personas que también tenían sus reuniones programadas por temas laborales, por temas de compromisos personales para el próximo viernes. Pero bueno, eso ya tendrán que ser reajustados. Ya estoy consultando a la compañera para que nos ayude con esa información y tener la información para compartir con ustedes. Seguimos por la avenida Chone y vamos a llegar hacia... Este es el barrio Santa Marta por la antigua móvil que generalmente se la conocía acá. En teoría general y en la práctica deberían de estar las farmacias de turno con su portoncito abierto sería porque no todas las farmacias deberían abrir sobre todo a esta hora de la noche. Durante el día lo pueden hacer pero durante ya a partir de una cierta hora de la noche ya tienen que cerrar y quedarían en funcionamiento las farmacias de turno que eso es muy importante. Si alguien de farmacia nos está viendo por favor nos puede indicar cómo está el funcionamiento de ellos para poder dar a conocer también es importante mi querida Flora ¿cómo está? Un gusto saludarla excelente trabajo de la ciudad al día gracias Ángel Mera primero de mayo es sábado sí pero recuerda que te indico porfa para que entiendas esa partecita cuando el feriado era un día sábado el feriado se pasa a a un día de la semana se comprende entonces por eso decíamos si bien el sábado y gracias por la puntualización si bien el sábado es dos pero se interpreta el viernes como que si fuese a ver perdón si bien el sábado es uno el viernes se lo interpreta como primero que generalmente así está la situación en tanto a trabajo y eso es mayormente para quienes hacen oficina para quienes trabajamos al diario pues eso no aplica pero por eso más o menos teníamos la consulta sí 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 correcto correcto gracias por el apoyo en la información sí sí sino que lo interpreto como les digo nuevamente el viernes lo interpreto como primero por el hecho de que siempre se toma un viernes cuando hay feriado generalmente dicen el feriado del sábado se lo tomo desde el viernes y así sucesivamente según lo que saben indicar entonces esa es la duda que teníamos pero eso ya estamos aclarando ya vamos a aclarar ese tema listo se le hizo la llamada de atención al personal que estaba aquí afuera y bueno regresar a casa regresar a casa ahí es cuando analizamos y recuerde esa persona puede ser una persona que no sienta síntomas en el tema de coronavirus de gripe de desfriado de dolor al cuerpo de todas las síntomas que se presentan pero puede ser portador del virus y cuando llega a casa pues lamentablemente va a contagiar a toda la vecindad es la reflexión que siempre hemos estado haciendo ¿verdad? eso netamente bueno vamos a seguir avanzando estamos por la parte de Azogán gracias por estar con nosotros gracias por compartir ¿quién? Angélica Angélica querida Angélica de Tigrillo gracias por estar acá Freddy Basurto excelente gracias Freddy Merli Sedeño excelente trabajo gracias muy buen trabajo Johnny gracias Johnny Verduga excelente gracias por estar acá sigan compartiendo recuerden para poder llegar con el mensaje un poquito más allá de lo evidente como decía Leo no cuando tenía la espada del augurio bueno aquí estamos ya por el sector de la Unión Popular y vamos haciendo el recorrido como ven el llamado de atención es hacia los presentes a los que están en la vía de que ya se resguarden de que es hora de ingresar a casa que no es momento de estar fuera mayormente así se está trabajando el recorrido a ver a ver ¿cuándo terminará esto? pues realmente es difícil saberlo pues hay vacunas y hay unos antivacunas que dicen que la vacuna no sirve para esto que no sirve para el otro que como así la vacuna llegó tan rápido entonces hay un video a propósito de ese tema de vacunas que presentamos antes en la mañana más abajito de lo que estamos ahora compartiendo en este en vivo pueden ver el video con el doctor Joshua Kulkai que nos explica un poquito más a detalle este tema de vacunas que es importante también tomar en cuenta eso y sí para mí es medio difícil decir pues voy a vacunarme porque siempre existe esa tensión de que esa tensión de que no sé como que no sirve la vacuna entonces ese es el punto ¿no? hay que tomar en cuenta eso bueno detuvieron un vehículo presenta al salvoconducto la persona que se encuentra dentro del vehículo y con eso se certifica de que pertenece a un área de salud a una área de primer nivel entre otras situaciones había una parte importante que estábamos viendo unos reportes de Manta que la noche de ayer unos taxistas estaban llevando alcohol bueno no digamos que somos santo ¿no? pero 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 estaban estaban haciendo eso estaban los taxistas llevando alcohol bueno se presentó se está haciendo el registro oficial del vehículo pues cargan una una mujer policía para justamente poder este hacer estas estos chequeos cuando se toca de revisar a a mujeres ¿no? bueno un control rutinario nada más nada de nada fuera de lo común gracias por seguir con nosotros gracias por compartir cómo estuvo el día cuéntenos un poquito qué estuvieron haciendo yo realmente trabajando me tocó hacer unas grabaciones como saben pues nos dedicamos a la comunicación Carlito estuvo arreglando fotos y Darwin ¿qué estuvo haciendo las gallinas? ¿o qué estuvo? aseo de casa aseo de casa ya tocó dijo la esposa mi amor hoy estás en casa ven para que me ayudes a limpiar ah ya qué bien hay que respirar ya saben siempre les digo que hay que respirar un poquito cuando ya sentimos que no hay más solución pues respiramos un poquito vamos a compartir también este enlace que me están pidiendo y listo publicado estamos ahora por el sector de la Unión Popular barrio del Olimpo y de aquí vamos ya avanzar hasta la parroquia 4 de diciembre muy bien la conexión de internet a esta hora ¿no? está buena Marjorie Cedeño en Tigrillo que nos está viendo en pantalla gigante sí, no en la tablet grande en la computadora bien gracias ¿ellos tienen un evento o tuvieron una misa? ¿quiere alguien? tuvieron y van a tener ah, tuvieron y van a tener pero hablamos un poquito un ratito para que me hables tú al respecto ah, ya listo bueno, gracias este, sí hoy concluyó la novena de San José que lo había dicho el sacerdote que les visita Ángel Carmorlinga mexicano le dijo que podían posponer la novena eso hicieron entonces San José creo que es en marzo algo así entonces dejaron para esta fecha y para el día lunes van a estar haciendo una actividad van a estar vendiendo no solamente en la comunidad sino aquí en el Carmen también para las personas que decían y a través de los estados se les va a estar diciendo el número de teléfono en la cual puedan adquirir los tacos tacos mexicanos sí justamente el padre Ángel Carmorlinga le va a estar sí entonces eso es para recaudar fondos porque la instalación de la capilla de la comunidad sufrió variaciones y hay un costo bastante representativo y eso es lo que van a hacer pues empezar para el lunes hay una misa también al cumplir ya 18 años del ministro de la Eucaristía en dicha comunidad en la cual van a estar todas las personas que han pasado por ministros en la misma comunidad y eso va a ser el día lunes a las 16 horas así que invitados las personas que también va a haber una transmisión también y también podemos participar desde ese punto eso es ya muy bien entonces ahí tenemos la información clara ahí estamos con la información clara entonces al respecto hay un grupo de familia que está en la parte de afuera lógicamente van a presentar sus respectivas excusas al respecto entonces es un control nada más es un tema de diálogo claro está que puede alguien salir un poquito mal creado pero la idea que es un diálogo mutuo entre las personas que reciben a los policías y las personas que están haciendo el patrullaje ya los habíamos mencionado allá entonces buena actividad que hay en Tigrillo entonces estamos bien en Tigrillo hay una fortaleza grande que el tema agropecuario es el que se maneja mayormente allá y la comunidad siempre está unida en referencia a la iglesia también que es importante anteriormente Claudio Sendrón era la persona que recorría las comunidades que dialogaba con las personas allá entonces pero ahora ¿cómo que se llama? Carmorlinga es que tiene un apellido hermoso entonces sí medio difícil saludos a Carmen Bermeo gracias por estar aquí saludos a Sirio Sirio Sedeño estamos por su casa señor sí estamos cerca de su casa una cuadra Sirio Sedeño viendo Obery Darwin dice saludos Eddie Vergara gracias saludos Univer bravo dice saludarás bien muy bien hecho entonces que estamos justamente dándonos la vuelta por el barrio de Sirio Sedeño bueno se le hace se le hace netamente el llamado a atención se le hace llamado a atención entonces de esa forma ellos regresan a casa y mayormente es un tema de diálogo ya lo habíamos manifestado estaban acompañados de alcohol decían que venían de la bóveda del suegro que había fallecido y entonces ahí le le dieron el alcohol para certificar eso bueno entonces decía que venían de entierro de un familiar tenían alcohol y sí a veces nos da ganas de tomar alcohol por agua para quienes les gusta no claro está yo sí prefiero el agua que el alcohol no soy santo tampoco no es que él se cree santo no no todos tenemos nuestro momento pero hoy no es el momento de alcohol se dice hoy no es el momento de alcohol listo aquí estamos pasando por la casa de don Sirio allá abajo está el lado derecho ya vamos con que está haciendo fiesta don Sirio me decía no para visitarlo ya listo estamos en la parroquia 4 de diciembre en la escuela 5 de junio aquí estamos Jorge Jama que dice mi hermano desde Pedernales gracias gracias don Sirio muy bien aquí estamos por la parroquia 4 de diciembre barrio bellaista las marías barrio bella isla y así sucesivamente estamos nosotros dándonos la vuelta un tito delgado está también cómodamente acostado en la hamaca ahí lo estamos saludando con la esposa también a propósito que está viendo la transmisión gracias por estar viendo la transmisión que bien maravilla la tecnología Jorge que jama vayan a la cancha dice hay gente o sea acá dentro ya hay un motorizado que fue para allá a darse una vuelta ya habíamos dicho no las farmacias tendrían que cerrar hasta el horario determinado si bien tienen el delivery pero ya la farmacia es un cierto horario tienen que atender las personas que tienen turno en farmacia eso es lo lo reglamentario que sería vamos nuevamente de regreso a la ciudad asumo yo que por aquí vamos a entrar por la 3 de julio y así sucesivamente o puede que entremos a la unión popular que generalmente son los lugares donde se está recorriendo gracias por seguir con nosotros gracias por compartir ya pasamos la cancha era acá atrás fue un patrullero para allá hay más motorizados así que no se confiden tampoco sí, sí porque aquí solamente van tres motos pero en realidad hay más o sea van cuatro motos pero en realidad hay más que están haciendo lo mismo que ellos están distribuyéndose por los barrios entonces así que si están viendo la transmisión ya saben si están afuera del portal metasen a la casita para que ya se bañen para que descansen para que para que cuiden a su familia muy bien vamos bien con la comunicación vamos de regreso por la vía Chone y ya veremos por dónde nos lleva la policía vamos de regreso vamos de regreso vamos de regreso y ya Saludos a ustedes, gracias por estar aquí, seguir conectados con nosotros, estamos dando una vuelta, nos vamos a meter hacia la derecha en la cooperativa Unión Popular, donde es un espacio muy grande, hay varios barrios, Manizales, está el Rocío, está Buenos Aires, 12 de Noviembre, hay muchos barrios, casi me lo sé todo, la Alameda, voy pasando por los barrios y les voy diciendo cómo se va llamando. Estamos entrando, por quienes se están preguntando, pues estamos entrando a la cooperativa Unión Popular, pasamos por barrio La Alameda y por aquí vamos, por si acaso, para que vayan sabiendo. Lotización El Rocío, qué bien, Enrique Ponce, saludos, mi estimado Enrique, gracias por estar viendo. Barrio Los Naranjales, sí, de seguro vamos para allá o ya hay otro equipo de avanzada que va para allá. Cuidado, se duerme Darwin, dice Don Sirio, no se me duerma porque si no la transmisión se corta. Todo bien. Todo bien, dice que todavía tiene hasta las ocho para dormir. Urbanización Jardines del Carmen. Gatita Bella dice que se llama Urbanización Jardines del Carmen. Bien, ya, ya, muy bien. Vamos a ver qué hay. Nosotros simplemente acompañamos a los policías por si acaso, no sabemos la ruta. Estamos viendo los que ellos están haciendo y nosotros los seguimos. Se acercan un poco con la gente a dialogar. A veces en estos barrios pequeños siempre es un poquito más fresco estar fuera de casa. Por ejemplo, le dijeron, pues, siéntese en la parte adentro, chévere. Nos sentamos adentro de casa y no pasa nada. Entonces, siempre nosotros en el barrio preferimos a veces estar en la vereda sentado porque es un poquito más fresco, ¿no? Pero sí hay que tomar conciencia, ¿no? Seguimos tomando conciencia. Vamos avanzando por Buenos Aires, hacia la izquierda donde nosotros vamos está Buenos Aires. Y aquí está la cancha múltiple. Y de ahí, fíjense, tiene poca latencia, tiene como unas 20 segundos de latencia. Estamos casi en tiempo real. Aquí pasamos ya por la vía hacia el basurero. No, está la vía hacia, perdón, hacia Buenos Aires. Ahí sí está bien. Ya me estaba mareando. Esta es la vía que va hacia la cancha de el barrio Buenos Aires. Cooperativa Unión Popular o ex-cooperativa, que todavía eso sigue en proceso. ¿Por aquí? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Me imagino yo una cuarentena en el tiempo donde no había internet. Imagínate, ¿cómo hacíamos? Ahí era full, este, ¿qué era? La radio, ¿no? La radio. La radio, escribir. No, claro. Escribir, leer libros. Leer libros. Familia, familia hablar. Hablando, más que nada. Pero si no había teléfono. Bueno. Claro. Es convencional cuando imaginaba hablando con la familia. Sí, sí. La revista, un libro. Los jóvenes llenando el chismógrafo en esa época, ¿no? Eso. ¿Qué era el chismógrafo? El chismógrafo era, pues, era más o menos como... Bueno, te preguntaban tu edad, que te gustaba tu hobby. Ah, ese era un juego. Era un juego, sí. Me acuerdo que en el colegio te lo daban y tú te lo llevas a tu casa. Era lo más bacano, ¿no? Para llenarlo, ¿ya? Y así se lo pasaban. Ese era el chismógrafo. O sea, preguntaban tu edad. Preguntas capciosas. Ese era el Facebook, entonces. Ahí te estoy entendiendo ya. Sí, era el Facebook. Claro. Y el WhatsApp era cuando te enviaban los papelitos con... Las cartitas. Las cartitas, así, a tus amigas, a tus amigas. Después del recreo, tal cosa. Me acuerdo que dos veces me agarraron, pues, ahí nosotros, ahí, en primer año. Y estábamos como que íbamos a ver, en esa época, había esos cines, ¿te acuerdas? Que alquilaban las películas. Sí, sí. Íbamos a ir con las amigas. Y estábamos pasando el papelito y resulta que lo agarra la licenciada. Y le decía, sí, allá cambiamos de película. Bueno, ya no doy más detalles. Y me mandaron a... A orientación. A la mamá. A orientación y bueno. Entonces, eso era todo, ¿no? En esa época, ¿no? Bueno, sí. Miren ustedes cuántas cosas bellas. Tal vez quienes están viendo y escuchando pueden hablar un poquito más al respecto de lo que tenemos en comentarios ahora. Sí, definitivamente. Entonces, el chismógrafo era el Facebook y los me gusta, no sé dónde estaban los me gusta en ese tiempo. ¿Ponan las cartitas? El Netflix era ver un VHS grandote. Si es que eras pelucón y tenías un televisor. Y te lo haría la película, ¿no? O si no, ibas a ver el cine con un televisor de 21 pulgadas. Sí. Porque tener cable, me acuerdo que no había cable. En esa época no había TV cable. Era el caña. Era nomás, muévela la caña. Oye, será terrible. Sí. Con canales bien analógicos. Bien analógicos, sí, ¿no? Bueno, si tienen una anécdota de eso, también nos van comentando aquí para irnos haciendo espacio en lo que vamos rodando ahora, ¿sí? Sí, de esta forma vamos haciendo un poquito de conversación mutuamente. Vía Venado, dice. Vía Venado, correcto. Ya les digo yo que hay un equipo de avanzada que está moviéndose por varios lados. No solamente son ellos, hay patrulleros, otros motorizados. Dice que alguien era licenciado. ¿Quién dijo? Dice Mary Yolanda. Mary Yolanda, qué bien. No, me estás hablando nada malo. No, no. Hay comentarios que a ti te parecen y a mí no me parecen. Así que perdonarán si no los leo. Ya de él, ahí llegaron. No, aquí ya me llegó. Felices momentos del estudiante, dice. Claro, era otra época, entonces era un poco más. ¿Qué hablan de los licenciados? El chismógrafo era lo mejor en esos tiempos. Era mucha adrenalina. Wow, no, no es Mare. Gracias. Mira tú, yo me había olvidado de ese chismógrafo. Había otros juegos que habían ahí, muchas cosas. Yo lo que más acuerdo del colegio y de la escuela fue bolicha, nada más. Bolicha. Que no entraba a clase por estar jugando bolicha. Ah, bueno. Me trancaban unas palizas. El trompo, el yoyo, ¿te acuerdas? El balero. La quemada. La quemada, sí. La gallina ciega. Claro. Ya estamos viejos. Si estamos hablando de eso, porque estamos viejos. Sí, creo que sí. Y bueno, y los que salían las comparsas, ¿te acuerdas? Pues también todo eso, ¿verdad? La salida, esperar. Bueno, hasta ahora creo que todavía se espera, ¿no? La señora que te vendía el helado, que te vendía los mangos. Todavía hay, ¿no? Eso todavía se mantiene, ¿no? Y cómo ha evolucionado todo en la vida y hasta el comercio también. Habíamos visto que los señores que vendían, hagamos un poquito de memoria con los CD, nada más. Los señores ambulantes vendían CD. Luego apareció la memoria, vendían memoria. El primero cancionero, ¿te acuerdas? Ah, no, pues el cancionero. Recuerda que venía la revista La Onda. Ahí era donde tú podías ver el cancionero, pues. Eso era mes a mes. Era lo máximo. Sí, porque ahí te podías, por ejemplo, si te gustaba el inglés, ahí sabías cómo pronunciar la canción, ¿ya? Y todo, o sea, ese era lo máximo, pues, me acuerdo, porque no había de otra manera. No había internet para descargarse la canción en los canales donde te ponían la letra de la canción. El cancionero de la revista La Onda, me acuerdo, era lo máximo. O sea, no la sabía, miren ustedes. La primera canción que se llama los colegios, Eternal Plan. ¿Cuál? Eternal Plan. Eternal Plan. Sí. En todo el colegio esa canción se llama aquí. Bueno, entonces, estamos ya por la Avenida Chone, estamos por el sector de la 3 de Julio. Sí, hay un vacío en este tema de la señal por ahí que me está diciendo Karencita. Bueno, justamente hay lugares del Carmen donde no hay conexión, entonces, ahí justamente se va la señal, pero estamos conectados. Ya, sí, ya estamos vueltas restablecidos. Lo que pasa es que hay lugares de la ciudad donde hay huecos vacíos, sí, hay huecos. Por ejemplo, ahí se te hace un timelapse. Rapidito. Entonces, hay vacíos y a veces sucede eso. Muy buenas noches, recorran a las 2 de la tarde, dice Marfénix. Buena recomendación. Vamos a ver si hacemos un poquito de tiempo mañana para todas estas recomendaciones que ustedes nos están diciendo. Nosotros les vamos a pasar al mayor también para que tomen cuenta, ¿verdad? Felices momentos, dice Mari. Sí, sí, sí. Tan juiciosa mi querida ciudad, dice Mayrita Sedeño. Saluditos para Carlos y todo el equipo. Bendiciones. Bendiciones, dice Josume Violet. Josume Violet. Muy bien. Saludos. Sí, sí, sí. Ya le habíamos dicho, ¿no? Que en la ciudad la señal no es pareja de internet, entonces hay vacíos. Ahora, otro de este tema de la señal, que a propósito ya están que quieren traer el 5G y en otras ciudades ya hay, pero lo ven como un problema fatal por muchos que dicen radiación y por muchos que dicen intimidad. Porque se supone que el 5G es un abrir y cerrar de ojo. Te conectas y ya estás en tiempo real. Se supone que las microondas en la comunicación, en temas de radio y toda la situación, cuando se hagan a través de 5G, eso va a ser una cosa maravillosa, sobre todo, porque vas a transferir datos por giga, no por megas. Recuerden que el internet comenzó por kilobits. ¿Ya? Y kilobits, hagamos de cuenta, son 1000 kilobits un mega, que es lo que más podemos conocer hoy día. Luego el internet comenzó a convertirse de 128 kilobits, 256, luego comenzó a convertirse en megas. Y hoy día nosotros podíamos disfrutar, teníamos un mega y éramos felices. Ya podíamos ver un video de YouTube en una hora, siquiera más o menos una canción de tres minutos. Y luego se convirtió en megas. Hoy en día ya los hogares tienen 10, 5, 20, 30, 100, 200, 300 megas. Y se promete que con el internet 5.1, 5.0, la cosa va volando. Entonces, pero, para generar esa efectividad se proponían muchas opciones. Uno, que hubieran drones que navegaran a una cierta altura de nuestras atmósferas y también lo ven como un problema. O a su vez, que también se ubicará antena en cada poste de la ciudad. Entonces, bueno, ahora seguimos. Estamos aquí en el barrio, en el sector Los Naranjales, San Antonio, para ser más preciso, en el restaurante de Aloha Ukelele. Y bueno, se le está haciendo el respectivo diálogo con las personas, pues netamente, como les dije, esto es llegar a un acuerdo. Asumo yo que la señora decir, ellos son mi familia, estoy preparándole la comida para ellos. Y eso sería netamente, ¿no? Ya esperaremos también cada informe que corresponde a lo que estén manejándose. Pero el mensaje es claro, ¿no? El mensaje es de concienciación. Déjenme ir un poquito abajo para ver qué mismo están hablando, para ser más claros al respecto. Para saber qué es lo que están hablando y poder de esta forma comunicar. Barrio San Antonio, sector Los Naranjales. Justamente estamos haciendo la vuelta por el sector, donde se está haciendo conocer el mensaje de concienciación de las personas. Anda un equipo de la policía recorriendo toda la ciudad. Entonces, no solamente andan aquí, andan por muchos lados. Entonces, ya según lo que dice el policía, estuvo en la mañana temprano, en la tarde, estuvo hablando con ella al respecto de cuáles son las características del funcionamiento de hoy. Según el policía les dijo, pues mesa afuera no se puede tener, puede hacer lo que está haciendo, pero entregando, ¿no? No vendiendo aquí. Entonces, son diálogos que se van dando para poder llegar a un feliz término. Hay muchas personas que están trabajando y posiblemente encuentran estos lugares, un lugar para servirse algo. Pero recuerden, recuerden el coronavirus. Sí, recuerden el coronavirus. Entonces, hay que ser conscientes de eso. Ese es el puntito. Si bien necesitamos recursos económicos, por lo menos acatemos dos días, ¿sí? Y lo que está atrás de esto es que nuestros hijos, que nuestra familia, los más pequeños de casa, también aprendan un mensaje claro. Que cuando se les dice algo, tienen que acatar la orden, ¿sí? A veces no nos gusta. Es como en casa cuando papá, mamá nos decían, no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, son cuestiones claras que nosotros, aunque parezca un poquito fuera de lo común de lo que estamos haciendo, nuestros hijos, los más pequeños del barrio, de la casa, están recibiendo un mensaje también con esto. Si mamá y papá no respetan, que le dicen quédate en casa, guárdate en casa, pasa con la familia, y los hijos ven que los padres no respetan, ¿cómo van a crecer los hijos en el desarrollo de su vida? También van a ir a respetar toda la situación. Entonces, eso netamente. También hay un mensaje trasfondo. Siempre hay que ver, como lo hemos estado analizando en esta transmisión, que hay una verdad para cada uno de nosotros, pero hay que llegar justamente a ese consenso, a esa idea, a ese compromiso mutuo. Eso es netamente. La vida es tan fácil vivirla, nosotros nos complicamos. Ya analizamos también con otro amigo que somos los seres más inteligentes del planeta. Hemos creado muchas cosas interesantes, como hemos destruido muchas cosas también interesantes. Entonces, tenemos que hacer esa reflexión justamente. Bueno, se le llamó la atención, están haciendo el guardado de las mesas, de las sillas, y de esta forma, pues, aquí partiríamos a otro punto para seguir con este recorrido. Ya son las 8 de la noche. Recordando que hasta mañana, o hasta el lunes, 5 de la mañana, es la restricción. Entonces, al amanecer del lunes, ya comenzará nuevamente la movilización. Y es lo que se hace, ¿no? Y comenzamos nuevamente a las 8 de la noche del viernes. Pero ya les había dicho, ¿no? Que el viernes es tomado como feriado, si bien es 30, pero se lo toma como el feriado del primero. Y eso justamente le hemos estado dando la vuelta a la conversación que hemos estado el día de hoy. Ahí vemos el equipo de Delibre que llegó, le va a entregar su producto a la persona que pidió. Y chévere, se va haciendo un trabajo. Muy riesgoso el trabajo que ellos hacen, como ya les he dicho, ¿no? Es muy riesgoso ese trabajo, pero alguien tiene que hacerlo. Así como el trabajo de la policía, de los maestros, de los periodistas, de los doctores, es un trabajo muy duro, pero alguien tiene que hacerlo. Ya, nos han llegado más mensajes para dar a conocer. Sí, Esther García, Alexis López, ¿dónde está la ley? Sí, dice Luvia, Carmita, solo dijeron negocios que vendan para entrega. Qué pena que unos... Unos obedecemos. Unos obedecemos y otros, ¿no? Sí, sí, es lo que habíamos comentado. Unos obedecemos y otros, ¿verdad? Sí. En el cohete de La Buena, Guayabera. Ah, ya. Bueno, ahí vamos dándole lectura a los mensajes, por favor. Vamos recorriendo. Qué bien que nos tengan informados. Gracias. Zona líquida, el Carmen. Ahí a propósito de zona líquida, no ha llovido, por suerte para nosotros. Enfoque en mi casa. ¿Dónde está su casa, señorita? Sí, claro, el mensaje, todo está cerrado. Bueno, asumo que esta semana va a ser una semana de mensajes, pero la próxima semana, creo yo, sin dudarlo, posiblemente me equivoque, pero va a ser un momento más de ejecución. Sí, poco a poco esto, porque si no vamos haciendo caso, veía en Puerto Viejo, por ejemplo, y Manta, que habían lugares de venta de alcohol que habían abierto el local y habían metido a la gente adentro del lugar. Y alguien por ahí, como dicen popularmente, lo sapió y bueno, tuvieron que sacar a toda esa gente, habían como unas 10 personas. Y ya les he dicho, ¿no? Esto es un compartir de ambos lados. Es de cuánto yo puedo entregar y de cuánto los vecinos pueden entregar y así sucesivamente cómo se va. Bueno, recuerden que hay bachecitos de internet, así que si nos quedamos un poquito a veces estancados. Sí, nosotros nos quedamos. Sí, es tema nada más de... Sí, ahí se volvió otra vez a actualizar. Y listo, aquí hemos estado dando vueltas. Este es Ignacio Andrade, nos dimos la vuelta por Ignacio Andrade. Ya. Ahí nos quedamos. Ahí se quedan. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Concientización. Nos mandan un mensaje también. Hacía acción y efecto de crear conciencia entre la gente acerca de un problema o fenómeno. Ya. Y sí es importante esto, ¿no? Por lo importante, la concienciación que hemos estado haciendo. Ya yo basaré siempre mi diálogo en que somos los seres más perfectos del mundo, pero más imperfectos. Que nos dicen, cuidado, te vas a caer. Pum, me caí. Nos encanta caernos. Es una cosa maravillosa, no sabemos. Bueno. Se sigue con el diálogo, se sigue conversando. Pero durante todo el día, los compañeros, serían los compañeros, yo no soy policía, ¿no? Los amigos policías han estado, según lo que manifiestan ellos, dialogando. Y se les ha hecho el llamado de atención ya respectivamente a las personas. Y simplemente a esta hora, pues, es nuevamente un recordero. Tomen en cuenta que no habrá policía, no habrá ley que contenga la situación si nosotros no nos hacemos responsables de estos actos, ¿no? Aquí no necesitamos que haya un policía por cada persona. Aquí necesitamos que cada uno tengamos conciencia y no necesitemos policía, que sería lo mejor. Ya esa plata no sirve para nosotros, que nos den trabajo para alguna cosa, ¿no? Así que sería lo mejor del mundo. Y como dice el trillado, dicho, no es más sucia la ciudad que más se limpia, sino la que menos se barre. Entonces, esa es la idea. Y como ya les había dicho, ¿no? Está la familia un poco en el portal, es lo que hemos visto. Porque a veces viven entre cuatro paredes y tienen la oportunidad de salir al portal un poquito a conversar. Sobre todo ahora que ya está la noche un poquito más fresca. Y lo hacen de esa forma, ¿no? Vamos nuevamente. Barrio Los Naranjales, sector Los Naranjales. Estamos en el Parque La Esperanza. Y de ahí nos vamos bajando un poquito para la 3 de julio. Muy bien. Ya las personas que tenían que retirar cartones, según lo han manifestado, entre sábado y domingo, ya lo hicieron. Hoy sábado, ya mañana o domingo lo harán. Presentando la factura, presentando la empresa. Quienes hacen ejercicio de médico, pues tienen que presentar la credencial de médicos, de enfermeras. Quienes hacen comunicación, una camiseta del medio de comunicación. O a su vez, una identificación, que sería lo más lógico, una credencial, entonces, para que pueda ejercer su trabajo. Y así sucesivamente se va haciendo toda esta situación, ¿no? Vamos por el sector Paraíso, Barrio Paraíso, sector El Cuerpo de Bomberos, avenida 3 de julio. Ya hemos visto la mención que les he hecho. La familia está fuera de vereda, tranquilos, relajándose un poquito. Aunque hay muchos que ven los policías y se esconden rapidito. Igual te salen. Transportación nula, no ha habido transportación interprovincial. A eso me refiero, a eso me refiero. Y el equipo de rescate de bomberos ha estado de vacaciones porque no hay siniestros que atender. No hay accidentes, no ha habido incendios, nadie ha quemado la casa en estos días. Así que digamos que han estado de vacaciones. Avenida 3 de julio, sector La Universidad, es donde vamos ahora. Saludos a Norli. Saludos, gracias por estar acá. ¿Qué dice mi Jairo? ¿Cómo vamos? Amigo, hijo de la poeta especial, claro que sí. Gracias por estar acá. Gracias por vernos. Creo que no me debo por ahí ni un mensaje. Esta le llaman la calle de la grasa, según dice mi gente popular. ¿Sí? Porque aquí hay rica comida, pero grasosita. Hamburguesas, papas. No, esto es delicioso. Esta vía, el ala, le vamos a poner del pecado. Del colesterol. De los gustitos. De los gustitos. Muy buena comida, muy barata y muy buena comida. Así que si viene el Carmen un día de estos, véngase por aquí. Le llaman la bajada a la universidad. Carlos Alberto Arai. Entonces ya está. Llega al parque, pasa el parque si viene de Santo Domingo y se mete a la izquierda. Ahí baja la vía, ahí está todo. Y a propósito, por aquí empezó Cajunf, en ese tiempo Waffle & Coffee. Waffle, sí. Empezó aquí. En la plaza empezó. Ajá. Muy bien, todo tranquilo. Todo tranquilo hasta aquí. Solamente llamado la atención en el recorrido, pero vamos bien. Listo, van planeando rutas también para lo que tienen que hacer. Vernelli, claro. Va para retro. Llamado la atención a un local que tiene la puerta abierta. Lo que se recomienda es tener la puerta correriza, la puerta enrollable, la puerta lánfor, que le llaman. A un nivel mucho más bajo. Pero sobre todo por el tema del cuidado de ellos mismos. Sí, entonces se recomiendan. Y lo que se ha hecho es la recomendación y ya se lo está haciendo en este momento. Ah, el local de Vernelli, de nuestra amiga Verónica. Sí, entonces con la puerta un poquito más abajo incluso cuidan su integridad. Porque pueden haber amigos de los ajenos que pueden venir y pueden hacer de la suya, ¿no? Entonces eso es importante también. Aparte de que podemos cuidarnos un poquito y cuidar a la gente, pues también nos cuidamos del tema delincuencial. Que posiblemente haya, ¿no? No digo que hay, pero posiblemente haya. Que hay que preocuparse por eso también. Muy bien. Vamos a recorrer. Seguimos Carlos Alberto Arai. Y tomamos a la derecha. Que esta es la parte de atrás de la iglesia. Está, durante el día han estado miembros de la seguridad del municipio. También han estado con constantes rondas y han estado haciendo su trabajo. Entonces, importante que todos sumamos. El padre Neas Mauri ha respetado. Él dijo, pues vamos a transmitir misa y pueden seguir en la página Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Ahí está la página de la iglesia Nuestra Señora del Carmen al respecto de las misas que se han transmitido. Estamos en el sector del parque y vamos a ingresar hacia la derecha. Asumo que ya más o menos con esto tenemos un recorrido claro de cómo está la ciudad. Y el recorrido va ahí permanente. Eso sí es verdad, ¿no? El recorrido va a ser permanente durante toda la noche. Hay equipos de seguridad de los amigos de las Fuerzas Armadas. Pero eso netamente simplemente como un respaldo adicional. Por si acaso, por si acaso nada más. Recuerden que esto va de largo. Luego, mañana, domingo y pueden ya hacer sus actividades normales las personas a partir de las 5 de la mañana del lunes. Nosotros con esto estamos agradecidos. Estamos cerrando. Cambiemos la cámara adentro. Ya estamos con la cámara adentro. Sí, sí, vámonos. Ya con esto quedamos. Gracias a los amigos de la policía que nos han permitido acompañarlos en este recorrido. A ustedes que han sido escuchas de este mensaje que les estoy compartiendo, que les estamos compartiendo con el equipo. Gracias por haber compartido y gracias por discutir los temas, que eso es importante también aclarar ciertas dudas que a veces tenemos. Eso es importantísimo. Discutir no es pelear. Eso sí, metas en la cabeza que discutir no es pelear. Discutir es aclarar ideas y conceptos de cada uno. Eso netamente. Tenga el fondo, Darwin Sedeño. Bueno. Salud. Ah, ya. Listo. Bueno, gracias por habernos acompañado. Pues estaremos en estos recorridos cuando se amerite la situación. Así que gracias. Compartan, por favor. Sigan en todas las redes sociales. Y usted por estar allí viendo en su computadora, en su teléfono, recuerde que va a ser premiado. Así que por favor, comparta. Dele me gusta. Reproduzca nuestros videos en todas las plataformas sociales. Y por favor, pues, en digitales, perdón, y sea parte también de la gama de premios que se va a estar entregando en vivo el 1 de mayo. Me recuerdo, Oliver, entonces. El 1 de mayo estamos por ver, porque es viernes y se supone que es feriado. Entonces vamos a trasladarlo a la siguiente semana. Así que tienen una semana de yapa. Sí, sí. Entonces por eso, la invitación para ustedes es hecha y bueno, a quedarnos guardaditos en casa. Ya mañana es el último día y el lunes ya pueden salir por allá a trabajar, pero también con la recomendación en el caso. Eso es. Bueno, gracias a ustedes por seguirnos, gracias por permanecer con nosotros. Saludos a Andrea. Comprar algo en la licuadería abierta. ¿Dónde estabas a la licuadería? No me di. Me quiero bien, la dice. Qué graciosa, Andreita. Bien, gracias. Nos vemos. Gracias, Carlitos. Gracias a todos. Y pues nada, quedarse en casa y a cuidarse. No hay de otra. Esperemos que no pase, mayores. Si algo sucede en el trayecto de estos días, en este caso esta mañana y los días de fines de semana que viene, el próximo fin de semana también estaremos transmitiendo. Caso contrario, mañana compartiremos algo si es que hay algo que aparece en ese intermedio. Nosotros estamos agradecidos. Muchas gracias por haber compartido. Sigan participando. Suscríbanse al canal de YouTube. Suscríbanse al Instagram, al Facebook. Y activen campanita para que de esta forma cada vez que hagamos estos live ustedes puedan estar enterados. Y vamos revisando uno último antes de irnos. Saludos cordiales. Buen trabajo. Saludos, Mariana. Gracias, Marianita. Norli, gracias. Norli. Wagner Vélez apareció ya por fin. Pilas. Ángel Mera. Una opinión más. Abel, Angelito, qué opinión. Cuénteme. Wagner Vélez a dormir. Karina Villavicencio. Sí, estamos bien. No hay más mensajes. Vamos a contar hasta 10. No hay más mensajes. Tres. Cuatro. Muy mal operativo. No ingresaron donde tenían que ingresar. Les recuerdo que con este grupo de policías andábamos con una línea. Pero hay otros más que están haciendo el recorrido. Posiblemente a donde querían ustedes que ingresaran sería por el mismo barrio donde estuvimos. Posiblemente, ¿no? Pero como les digo, nosotros simplemente somos comunicadores y estamos acompañándolos a ellos. O les pedimos que nos dejen acompañarlos para ver la ejecución de la acción policial. Que es netamente eso. Puede que no hayan llegado hasta donde tenían que llegar correctamente. Josuene. Saludos, chicos. Sí, estoy bien, ¿no? Josuene. 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 Ya. Es que yo soy malo para el cara estallano. Saludos, Stephanie. Gracias, saludos. Yarita. Saludos, buen trabajo. Carolito. Saludos, 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 Wagner. Hace rato me conecté, dijo. Chévere, chévere. Sí, 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 sí. Hay muchas cosas como les digo. Yo pienso, y es mi pensar, que la próxima semana o los próximos operativos que se vienen hasta el 20 de mayo van como a ejercer más presión. Digo yo, o sea, es mi opinión. Mientras que ahora esta semana ha sido como una semana de diálogos, ¿sí? Estamos completamente de acuerdo, pero... No somos niños. La responsabilidad es de todos. La policía no son niñeros, por favor. Llamen al 115 y denuncie directamente, ¿sí? Mañana, sí. Mañana, sí, se pueden salir. Mañana, sí, pero no. No debe salir. O sea, podemos salir, pero no debo. Juan Carlos, un gran trabajo. Hola, amigos. ¿Están bien? Su trabajo es chévere. EGDA. Recordamos a quienes están aquí, fieles, que todavía se mantienen 137. Estamos entregando premios, porfa. No sé si Karencita está conectada. Compártanle el enlace del video. Dejen su comentario. Suscríbanse a Facebook, a YouTube, a Instagram. Y de esa forma están participando. Oye, Jairito, no me hagas acuerdo. Yo tengo que volver a casa también. No quiero estar encerrado con la tóxica, dice. Pienso yo que lo mismo opina las mujeres de nosotros. No quiero estar encerrado con el tóxico. Y ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Hola, amigo. ¿Está bien su trabajo? Sí, sí, chévere. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Qué pena que tomen en serio la situación. ¿Cómo está el país? Sí, sí. Ya es responsabilidad de cada uno. No hay niñeros. Ya les habíamos dicho. Bueno, ahora sí nos vamos. Recuerden, ya no digo más. Suscríbase en el canal de YouTube. Queremos alcanzar mil. Tenemos 400 suscriptores y queremos alcanzar mil. Ustedes nos apoyan. Sí, 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 vamos a tratar de corregirnos porque Carlitos tiene trabajo, Darwin tiene trabajo, yo tengo trabajo, entonces vamos por lo menos a coordinar una transmisión más o menos a esta hora, sí, que ya nos desocupemos un poquito de nuestras actividades. Sí, 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 es hora de tomar conciencia, hay que tomar conciencia, ustedes también son portavoz, recuerden que si algo está pasando en casa nosotros también podemos decir, hagan por favor esto, hagamos esto. Vecino, ¿qué tal si hacemos esto? Y está bien que el vecino a veces se nos porta medio mal, medio raro, pero con haberlo hecho ya cuenta como una acción. Fiel oyente y seguidor de la ciudad al día, dice Carlos, claro que sí, nosotros lo obligamos porque le mandamos las notificaciones, mi querido Carlos, no se preocupe, no, mentira, mentira, un gran talento de la agrupación barrial. Me voy a la casa, dice Valentín Moncayo, no, me pueden meter preso, ¿cómo me van a meter preso? Aquí está Valentín Moncayo, estamos haciendo comunicación. Bueno, ahora sí nos vamos porque ya tenemos que ir a nuestras casas, ahora sí a pegarnos un baño. Toca hacer un ritual grande para llegar a casa, zapatos, media, ropa, todo queda afuera. Y si nos podemos bañar afuera, mejor nos bañamos afuera, o sea, ese es el proceso de lo que hay que hacer cada vez que llegamos a casa. Aunque ustedes no lo crean, sí, a veces se nos vuelve un poquito complicado toda la situación, pero tenemos que hacerlo por el cariño de nuestra familia. Listo, calacola a su casa. Gracias Darwin, gracias por la transmisión, ahora sí, dele machete. Chau. 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 Gracias.